Ancelo Martino, Ancelo Martino fue suplente en Rafaela, Enzo Díaz era jugador de agropecuario. ¿Cómo Boca no va a tener plantel? Después lo interno, pero ¿cómo plantel Bataglia? ¿Cómo no va a tener variante Bataglia? Es una cargada. Decime cuántos enganche tiene. Pero muy difícil. Lo único que no podemos hacer es responsabilizar a Bataglia. Yo creo que Boca lo armó. ¿Tiene responsabilidad? Sí. Por haber aceptado. Pero la realidad es que el ruido que hay en Boca, el quilombo interno que hay, hace que sea imposible manejar eso. ¿Tú crees que se entrena con tranquilidad en la semana preparando el funcionario? Pero toda la vida, desde que se fundó Boca, hay quilombo y va para adelante. Desde que se fundó Boca, el flaco Gareca la semana pasada dijo, estando en Boca sabés que tenés que convivir con el quilombo. Y salir adelante. Esa fue una época que el flaco Gareca se tuvo que ir de Boca, porque a Boca no le pagamos. Boca después cambió. Boca después cambió. Boca después cambió y tuvo años en los que no pasaban estas cosas. En los últimos años, Boca ha acentuado esta postura que sí había habido en la época previa, lo que fue Bianchi, incluso con Macri, que en los primeros tiempos, porque la frase de la Torre es ya estando, creo, con Macri. Sí, sí, sí. Con Macri, con Macri. O sea, Bianchi le cambió un poco eso y después, producto de las enseñanzas que dejó Bianchi, hubo un periodo que continuó, Boca, con esa zona expansiva. En los últimos tiempos, y yo creo que acentuado con el cambio de dirigencia... No. ¿En qué etapa, dale? ¿En cuál no hubo quilombo? Bueno, a ver, a ver, Ricky Centurión rompiendo todo el hotel, los jugadores fumando en el vestuario, subiendo videos porno. No, no, para, 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 Daniel. Hagamos vuelta al presente, porque ya hay bastante quilombo en el presente, como para tener que ir a la revisión histórica. Bueno, pero por eso digo, analizando el presente. Yo lo que siento es que Boca se encuentra ante una situación muy parecida a la que ya tuvo en un pasado no muy lejano. ¿Por qué? Porque el miércoles a la noche Boca puede ser campeón. Y Boca, siendo campeón de la Copa Argentina, y ya entrando directamente a fase de grupo de Copa Libertadores, puede otra vez marearse con respecto a las conclusiones que tiene que sacar ese campeón. Cuando uno ve el River campeón de Gallardo, las conclusiones que saca el River campeón de Gallardo es que probablemente con un par de refuerzos, en una de esas y Gallardo, y Gallardo, un detalle no menor, probablemente el River pueda volver a ser ese equipo competitivo de Copa Libertadores que no fue contra Atlético Mineiro. Entonces, las conclusiones estarían más o menos al alcance de la mano. Ahora, Boca ya ha ganado un par de torneos y ya ha ganado un par de campeonatos donde, una vez finalizado lo mismo y teniendo que sacar conclusiones, ha cometido los errores desde no ver los errores del periodo previo. Y si se aprende... Si Boca... Bueno, y si se aprende, la verdad, sería un paso adelante, porque para mí, ya te lo dije, son dos años de gestión realmente muy pobres en cuanto a las resoluciones tomadas. Entonces, vos fijaste en llegar a un campeonato probable, repito, no le quiero faltar respeto a Taller de Córdoba, pero llegar a un probable nuevo campeonato donde después del mismo, después del mismo, vos te va, vos te va, vos nos seguís, vos nos seguís. ¿Y qué es lo que piden ustedes? No, no, Dani, es lo que vos traes. Es lo que vos contás del persijo. No me eches. Perdón, ¿le renovás a Cardona o lo echás? No, pero... ¿O lo echás? ¿Qué hacemos con Cardona? Dani, para, para, para. Dani, yo no lo traía a Cardona. Bueno, ya lo trajeron. ¿Ahora lo renovamos o lo echamos? Dani, me parece que el que pide que no lo echamos. No renová, Dani, no echarlo. No renová, van a hacer eso. No lo renová. El quilombo no que digas. ¿El quilombo de Boca no era Tevez? ¿No era Tevez el quilombo de Boca? Porque a nosotros nos vendieron que el quilombo era Tevez y los amigos de Tevez, y ahora no hay más quilombo. O sea, porque decían que no tenían ganas. La idea es que no tenían ganas, porque Tevez agarró y llevó a todo el vestuario, se organizaba comunicado. No era Tevez el quilombo. El quilombo es el mismo. Lo que pasa es que Tevez gusta un poquito más al establishment futbolero. El quilombo es el mismo. Con Tevez también había quilombo, porque Tevez le boicoteó al faro, que era su referente, lo boicoteó al faro en el medio del plantel. Y a Guillermo no. A Guillermo va a recetar. También es cierto que al faro le prometió una cosa, y después Tevez cae mejor que Cardona, y Cardona no tiene que jugar en Boca. Me da la sensación que hizo un poquito más de la carrera. Cuando se fuera Tevez se acababan los quilombo. No, no. Acá dijeron, se va Tevez y se acabaron los quilombo. Ahí estoy de acuerdo con vos, Tony. Ahí estoy de acuerdo. ¿Se acabaron los quilombo? No, no se acabaron. Peores son ahora. Peores. Igual que no tenemos que hacer te recuerdo que mientras estuvo Tevez también hubo quilombo, pero como dice Barreto, no pasa nada. No te estoy diciendo eso. Ah, pero qué es eso. Lo que te digo es que acá dijeron, se va Tevez y se acabaron los quilombos. Vos lo dijiste. Se va Tevez y es el cabecilla. Es lo que decía. Yo le quiero volver al partido del sábado, si bien uno entiende que el contexto de la semana fue... ¿Qué querés preguntar? Que si sale campeón, si sale campeón, ¿no se festeja? El contexto de la semana fue tan complicado que uno podía encontrar frente a Arsenal, ese equipo que se juramenta modificar un montón de cosas. En la manga, en la habitación de un jugador. El segundo tiempo entró en pánico, Boca vio la final de cerca. O realmente, como a mí me pareció, a mí me parece que en algunos casos hay jugadores que no es que le soltaron la mano al entrenador, porque una vez se ve estos partidos y se le soltaron la mano al técnico. Mirá lo que pasó. Yo creo que algunos jugadores le soltaron la mano al club. Claramente. En esto que la semana pasada Cristian dijo, hay jugadores a los cuales le chupa un huevo estar en boca, porque lo mostraron el otro día dentro de la cancha. Claramente. Lo mostraron dentro de la cancha. Y uno de los principales justamente fue aquel que marca acá a este señor que en un rapto de talento puso una pelota en la cabeza de uno para que Boca... No alcanza eso. A ver, ¿y quiénes son esos jugadores? ¿Quiénes son los jugadores a los que le chupo muevo boca? Hicieron un gol que después combina una cantidad de errores de Arsenal, ¿no? No es que fue un pase-gol y definió más... Y sí, es obvio que... A vos no te va a gustar nada de lo que da Cardona. Nada. Nada te va a gustar. Pues ya vení con esa idea de hace cinco años no te va a gustar nada. Hace como veinte, no sé, veintipico de años me acuerdo que llegó Gorocito. Un tipo más o menos parecido si se quiere a lo que podía ser Cardona. Un tipo de muy buen pie, era ese tipo de galer y bastón que no tenía ese tipo de continuidad. Llegó a San Lorenzo y hacía más o menos de movida lo que hace Cardona en Boca. ¿Y su historia? ¡Pim! ¡Pim! Claro, con una precisión bárbara. Un juego de la década del 40 en blanco y negro. Lo agarró, lo sacó y le dijo, escúchame, si vos no haces pim y no vas al borde del área a donde se define la pelota, a mí no me sirve para nada que seas ese espectador. ¿Quién dijo eso? El bambino Beira. El bambino Beira agarró, lo sacó, le dijo, acá el fútbol vos tocás y pasás, vos lanzás y vas a buscar. Yo veía el otro día, hasta creo que se dio en la última jugada del partido, en el arranque de esa jugada que termina con la falta a Fabra y el tiro libre, que casi encima le da la posibilidad de colgar la pelota en un ángulo y que estemos hablando de que gano el partido Cardona. Bueno, en el arranque de la mitad de cancha pasa Cardona y Fabra y de repente cuando la jugada llega a la resolución en la imagen final estaba Fabra. Porque Cardona con ese trotecito de mi vieja que juega todo el partido y que jugó todo el partido otro día. ¿Juega el fútbol? ¿Ya está Diego lo de Cardona? ¿Ya está tu descargo? Porque digo, a vos yo te escucho, cada vez que juega a Boca la culpa es de Cardona. No, no es de Cardona. ¿Juega a Boca? Vos me hablás de Cardona. Esto es como Messi, de Cardona, correr, ir a tirarse al piso. No, 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 no. Lo que vos querés, lo que vos querés de Cardona, ¿qué hacen los compañeros? ¿Por qué vos creés que un equipo juega un solo jugador? No, pero ¿sabés lo que es llamativo de tu defensa, Agustín? ¿Y el resto? A ver, recién dijiste cuántos partidos jugó bien Boca sin Cardona. Sí. Y cuesta encontrarlo. No hay. Platense y no te gusta el rival. Bueno, y es uno de los mejores, en el último tiempo uno de los mejores equipos. Pero yo pregunto al Red, ¿cuántos partidos jugó bien de verdad Boca con Cardona? No, de verdad no, pero jugó mejor. Ninguno. Entonces no es que... Jugó mejor. Pero vos no te podés quedar en un equipo grande como Boca. No se encuentran, están cuestionando al mejor de lo peor. Pero dejame que te cierre, no podés cuestionar o no podés jugar de una final con un tipo con las ganas que tiene Cardona, porque realmente la sensación es de alguien que está... Le da lo mismo, como dijo Cristian. Bueno, la final y vos te jugás una final. Lo mismo huele para Villa, ¿eh? Lo mismo huele para Villa también. Pero Villa ya sabés que no se quiere quedar. Lo llamativo que Cardona se estaba jugando... Pero es de Boca. La renovación. Pero Villa es de Boca. Pero Villa tiene un conflicto. Villa tiene un conflicto. ¿Visto que hace post-partido con Newells cuando lo hace mover para entrar a Cardona? Yo nunca vi... No vi a ningún futbolista tan exponencialmente tirarse contra un técnico. Le hace... Vos viste muchos jugadores que van al banco y están chochos. No, pero... Pero si se mandan... Yo no voy... Si yo no voy a entrenar a toquenir. Me voy de vacaciones y no juego un partido de Copa. Llego tarde porque... No sé, porque tuve mi disposición. No es una, son varias. No sé qué le pasa a los periodistas modernos. No sé qué les pasa. Ah, pero vamos a ver nuestros juegos. No, pero ustedes tienen como la cabeza más ayornada. Lo que pasa es que solamente los jugadores son robots. Y todos tienen que ser iguales. Y nos gusta que se tiren al piso. No, no, pero hay reglas. Y ya no hay... Cada vez no hay más lugar para los distintos. No hay más lugar. Si sos distinto tenés que... Pero nadie le pide a Cardona que se tire al piso. que hacen todos para ser queridos. Ustedes prefieren un tipo que no hace nada a los 90 minutos pero se tiró a los pies de uno. No llegó, pero por lo menos se tiró. Perdimos 4 a 0. Pero qué bueno. A mí no me sumes a tirarse al piso. Yo prefiero que Cardona sea más protagonista de un partido. Que la pida más y que esté mejor físicamente. Pero lo que no pasa porque no lo hace nadie por eso les pido. Usted me dice Cardona juega 6 minutos por partido. ¿Y el resto cuánto juega? Yo digo que Cardona... ¿Cuál no agregues cosas para tu competencia? Es que el problema no es Cardona en Boca. Yo lo dije. No agregues cosas porque nadie dijo lo de tirarse. Porque vos lo escuchás a Diego Díaz y el problema de Boca es Cardona. No, pero Cardona es el ideólogo y Cardona no cumple lo que tiene que hacer. La semana pasada Atraverso nos dijo, nos recordó una frase de Bianchi que hoy en día estos muchachos la utilizan, la ponen en práctica. Bianchi les dijo no nos autosaboteemos y estos pibes de Boca se autosabotean. Ah, solo eso. Van contra eso mismo. Consejo de fútbol, ¿verdad? ¿Cómo? Escuchá, Dani. Consejo de fútbol. Y no es autosabotearse tirar a un jugador que venga, sancionarlo, exponerlo a toda la gente. ¿Quién? Lo que pasó con Villa. No es autosabotearte eso. ¿No es autosabotearte? No, es un todo. El autosaboteo es un todo.